La Orquesta Más Popular La impregna de la sal, de la sabor sensual, permíteme soñar en tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer, besándose y cesar tu boquita Debajo del palmar, alzando a tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca, quiero llevar en la memoria El calor que te va a la arena, comparo solo con la gloria Y esto es para ti Oye que bonito La brisa tropical, la orilla de la mar, le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, le da un sabor sensual, permíteme soñar en tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer, besándose y cesar tu boquita Debajo del palmar, alzando a tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca, quiero llevar en la memoria El sabor que te da la arena, comparo solo con la gloria Música de papá Dios Y vamos allá